Ese güey está descomulgado, pero le p*** que tiene un templo a un lado del templo, bueno güey. Ay no mames, así nomás, así nomás. ¿Cómo lo descomulgaron a ese padre? No, ese padre es cabrón, ese padre es cabrón. Nunca me descomulgaron, lo que me hicieron, me hizo Sandoval Iñigue. Dijo, yo vine a, el principal problema es el padre José Álvarez, aquí el principal problema, padre Patillas. Yo lo imaginaba, grandote, güero, que eres de los altos. Dije, no, chaparro, panzón y cabrón, así. Aquí son mi barrio altos. Yo fui vikingo de San Andrés. Ah sí, fue de los vikingos de San Andrés, el padre Patillas. ¿Qué pasa mi gente? Aquí estamos, porque ustedes lo pidieron. Vamos a hacer una pequeña entrevista aquí al padre Patillas, a ver qué nos cuenta aquí de, de un poco de su vida, de su trayectoria. Ahí, porque estos güeyes contaron algo ahí de usted, pues, que tiene, que tiene otro templo aquí en la colonia, usted también. Sí, todo este de acá, es el del pueblo. Es el del pueblo. Es el de los de huarache. Allá es el de los curros, de los putos, de los de Sandoval Iñigue. Allá los que corren a los pobres. Ah sí. Los que corren a los huarachudos, a esos cabrones. Y acá es donde cabe toda la gente. O sea, usted jala todo el barrio, usted jala con todo el barrio, pues, de que, con toda la comunidad. Acá siente que si hay cierta... Hace los años primeros, en la penal, de que yo sacaba a muchos, a muchos malos. No, pues en su paro, tal vez. Saqué de Santa Paula un promedio de 10 o 15 del bote. Ah sí. De familiares, de... Algunos me los mataron. Simón. Algunos me los mataron, pero la mayoría, la mayoría era de ustedes. La mayoría de ustedes son inconformes porque el sistema está mal. El sistema acepta la burguesía y los que mandan son los burgueses. Y el pobre no lo quieren aceptar. Por eso, nosotros simpatizamos con las luchas de todos. Acá eran varios grupos. Acá, pues, había el grupo de todos los que eran de aquí. Inclusive, hay una idea muy buena que yo tengo un respeto. Que nunca ha habido un problema en las fiestas de aquí. Porque todos mis grupos de la zona son los que cuidan. Así nomás. Y ellos son los que han cuidado. Aquí ellos hacen su lumbrada allí después de todo. Y toda la mayoría de ellos, los grupos que hay, llámense de vida o lo que sea. Pero han sido una alegría grande y una esperanza. Han sido los que han preservado la zona más sólida y que tiene menos problemas. Es esta zona, la primera zona de Tonalá. Y se decía, pues, ahí que a usted lo habían descomulgado. ¿Cómo fue ese proceso? Nunca me descomulgaron. Lo que me hicieron, me hizo Sandoval Íñiguez, que es el representante de la burguesía. Bueno, el cardenal es el que ya no manda. Posadas Ocampo lo mandaron porque a Méndez Arceo, que fue un gran hombre de la iglesia. Él fue el que hizo la teología de liberación. La teología de liberar y ayudarle al pobre y a la gente buena. Y con él yo trabajé mucho y él vino a clausurarme. A mí me llamó, me llamó Posadas Ocampo y me dijo, yo vine a, el principal problema es el padre José Álvarez. Aquí el principal problema, padre Patillas. Yo lo imaginaba, grandote y güero, ¿quieres de los altos? Dije, no, chaparro, panzón y cabrón, así le dije al güey. Y Sandoval me llevó el expediente a Roma y le dijeron ese asunto de ustedes. Él me dijo, él mismo me dijo, Sandoval Íñiguez, el cardenal que está aquí. Dije, no arreglense ayer entre ustedes. No, si se les hace un polvo, padre. Y yo me amparé, me mandó Méndez Arceo, un cura que sabía muchos derechos de la iglesia, se llaman Derecho Canónico. Ese es el canónico y de ese yo me amparé y de hecho sigo celebrando y tengo más gente que la bola de putos padres. Allá me llegan un montón de gente. Ahorita venían que iban a arreglar un órgano aquí, pero al ratito llegan. Ya está. No, pues muchas gracias, padre Patillas, por habernos regalado unas palabras. No, qué bueno, un saludo. Para que la gente lo conozca, porque sí se hizo muy viral, pues, de que hablaron de ustedes que era muy querido aquí en la colonia, pues, de que traía hasta más cotorreo que el templo. No, aquí mandamos, a que yo puse a estos de los que andan simpatizando con el pueblo, yo puse a este, al que está de presidente ahorita, aquí a... ¿Usted lo puso? ¿Eh? ¿Usted lo puso? A Sergio, a Sergio y toda la colonia aquí, desde allá hasta acá, simpatizamos, todo, me ayuda Cuca, la que tiene alimentos ahí en la delegación, ella me ha ayudado a meter a toda la gente a que le alivianen con todos los, las dispensas y ayudas, y que también todo, tengo equipo aquí, toda esta zona, la mayoría de la gente apoya Patillas y apoya la lucha. Hay para los que quieran traer un apoyo también para el padre Patillas, se da, hay que se reporten aquí en la colonia, da, también, todo es bueno, da. ¿Cómo no lo tratan? Hubo, ya formé una biblioteca allí. ¿Y estos vagos cómo lo tratan los vagos? No, pues también todos estos son, son chavos de los buenos. Mira, estoy formando una biblioteca allí en Tataposco y está toda la historia de luchas de aquí, de Santa Paula. Este templo era una enramada y todos los caciques empezaron a... y una vez empezamos a afonarlo, luego ellos me pusieron un alambre, todos los caciques de Tataposco, pusieron un alambre y yo les grité que era culo el que no atravesara, y formamos, nos metimos y empezamos a hacer un pequeño templo, la mitad, y ahora después lo hicimos el segundo grande ya, con todo eso. Me lo querían tumbar ahora que llegaron con estos por Sandoval y Íñiguez, pero no pudieron, hubo trancazos. Ah, es decir, el pueblo aquí brincó por usted. Aquí hubo trancazos, ahí me querían tumbar al templo este y uno le dio un trancazo al cura que estaba aquí, al Memo. A los Memos, si han oído. Y a ese Memo, luego a los ocho días se fue. Dije, no, yo estoy, pues, a los chingadas, tú no, cabrón. Digo, aquí son mi barrio. Yo soy vikingo de San Andrés. Ah, sí, fue de los vikingos de San Andrés. Allá anduve con ellos. Ah, sí, no, no. Luego fui el que formé todas las luchas en Guadalajara, todos los frentes. En la iglesia yo formé sacerdotes para el pueblo, sacerdotes para el pueblo. Fue a Cuba, estuve en Cuba también. He andado en muchos lados. He andado en otros lados, ¿verdad? Sí, no más. Un chingo de gracias, padre Patián. No, al contrario, un saludo. He regalado ahí unas palabras. Que la obra es maya. Y ahí estamos, a la orden. Aquí vamos a seguir dando el rol en Sauta Paula, perro. Y aquí estamos abiertos a proyectos y a trabajos. Estos de allí, los dejé yo meter esos de allí. Pero ya les dije que no han cooperado nada, ni siquiera un cinco para la cuestión de... No, no, ahorita vamos a ir a cobrarles a los putos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!